¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en línea, estamos online. Hoy, miércoles diecinueve de mayo del dos mil veintiuno. Gracias por estar con nosotros en este programa especial. Nos encantan este tipo de programas porque tenemos a una grande de todo esto de la astrología y de los horóscopos. Padrísimo. Siempre a conversar con ella, mi querida Meredith Montero. ¿Cómo estás, Mere? Feliz noche para todos. Bienvenidos una vez más. Una vez del mes nos reunimos aquí. Siempre es grato estar con Maro y con Leo y acompañándonos de todos los sobrevivientes en esta ventanita. Gracias. Gracias, Mere. Y mi querido Leo del Arte, ¿Cómo estás, Rito? Muy bien, Mique, Omaro Ponce, Meredith, ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos a ambos en esta tarde como cada mes. Híjole, muy contento, muy muy feliz de recibir a Mique, a Meredith. Gracias, ustedes siempre tienen palabras lindas para uno, así que muchísimas gracias por eso. Se les quiere. Te las mereces, me queda Mere, es lo menos que podemos decir, oye, tanto que haces, trabajas, bueno, hombre. Gracias a ti por estar. Exactamente. Muy trabajadora, Mere, sí, eso sí, me consta, muy chambeadora. Acá le decimos chambear. Aquí también. Ah, sí, también. Chambear, trabajar, chambear, echarle pichón. Pichón. Echarle pichón. 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 Mira, esa no la sabía. Sí. Pichón. Acá igual le podemos decir jale, ¿no? Jale. Jale. Jale también, ¿no? Sí, pero si decimos una chamba, voy a una chamba, voy a un trabajo. Ah, muy bien. No, y fíjate, yo pensé que era exclusivo de México, pero mira, ahora me entero que no. No, y cuando se hacen trabajos extras o paralelos a tu empleo, decimos vamos a matar un tigrito. Voy a matar un tigrito, es un trabajo muy rápido y muy casual, es algo de un momento nada más. Un dinero extra, un dinerito extra. Un tigrito. Vamos a matar. Un tigrito. Vamos a matar un tigrito. Un tigrito. Sí, es un tigrito que estoy matando por allí. No es nada formal, es un dinero, un trabajo o una chamba extra. Ok. Viste, aquí también aprendemos de astrología y aprendemos de populismo, como dicen por allí. Claro, por supuesto. Exacto. Oye, está bien esa idea, que cada que nos veamos, digamos, unas palabritas nuevas y así vamos aumentando nuestro vocabulario. Claro. Bueno, nosotros los venezolanos tenemos un vocabulario un poco informal, pero siempre es rico hablar, hablar así, tal cual tus raíces, al igual que ustedes los mexicanos. Claro, claro. Nosotros nos limitamos un poco, ¿no? Pero la verdad es que sí tenemos dos que tres palabras que sí son como muy floridas, ¿no? Muy, muy del del populismo mexicano, del folclor día de día a día, entonces. Depende de la región también, ¿no? También depende mucho de la región. Exacto. Sí, bueno, aquí te puedo decir muchísimas cosas aquí por diferentes regiones, hay muchísimas cosas, y el venezolano habla achinchorreado. Mija, ¿ves? Aquí ya te dejo una palabra, achinchorreado es un chinchorro, una maca, entonces vamos uniendo palabras por palabras y no terminamos la frase. Entonces eso se llama hablar achinchorreado. Es como de cierta manera hasta un cantadito que tenemos y vamos uniendo que tan rápido que solamente nos entendemos nosotros. Sería un similar a cantinfleado. Sí. Más o menos. Sí, más o menos, más o menos así. Ah, muy bien. Ahí está, Marito. El cantinflero no tiene sentido. Bueno, nosotros también decimos cosas que no tenemos sentido. ¿Qué estás haciendo? Estoy chambeando con una chama, me fue cheverísimo, pero no, lo que estaba era matando a un tigrito. Y eso es, estoy en un trabajo con una chica, me fue súper bien y estaba ganando un dinero extra. Mira, padrísimo, ¿no? Está súper bien eso. Sí. Pues muy bien, pues mira, ahí está, ya aprendimos algo más. Muchas gracias, mi tía Mere. Y si les parece, pues vamos a entrarle a lo bueno, ¿no? Porque hace un mes, mi querido Leo se quedó así, bueno, los dos, por supuesto, nos quedamos como que, híjole, ¿no? Esto de los planetas retrógrados, todo esto que, digo, que es natural y es normal, pero hoy nos trae buenas noticias, nuestra querida Mere, porque hoy vamos a hablar de la prosperidad, ¿verdad, Mere? Sí, sí, les voy a hacer un resumen. Hace un mes hablábamos de Plutón en retrogradación y de los planetas retrógrados que vamos a tener de aquí a finales del año. Justamente el 23 de este mes conectamos con Saturno retrógrado, que era otro de los planetas que estamos hablando, y Mercurio retrógrado el 29 de mayo. Viene un eclipse lunar el 26 y allí nos mueve desde el 26 de mayo hasta el 10 de junio el segundo eclipse, ¿por qué? El 26 de mayo es un eclipse lunar que mueve un poco las emociones y el 10 de junio es un eclipse solar que mueve el poder personal y el ego. Entonces allí yo dije, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Obviamente cuando entra Mercurio retrógrado y hay eclipses, la prosperidad tiende en algunos momentos como a contraerse un poquito, a pausarse para que tú apuntes hacia donde tengas que hacer, organizes, planifiques y luego arranques. Entonces, bueno, vamos a ver cuál va a ser la energía del dinero para los signos con estos movimientos que ya habíamos hablado previamente. Venga, venga, por favor. Buenísimo, vamos a ver. Sí, y vamos a comenzar de una vez con los signos de tierra, porque los cumpleañeros son del signo de Tauro, así que felicidades a los cumpleañeros que ya estamos a punto de pasar al signo de Géminis. Finalizando Tauro, signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Al final les voy a dar algunas recomendaciones. Si eres del signo de Tauro, la carta que sale para ti, a nivel de prosperidad, o el arcano que sale para ti a nivel de prosperidad, es la suma sacerdotisa. ¿Qué significa esto? Que hay que buscar gestar cosas nuevas. Es decir, lo que está llegando en este momento para Tauro va a ser lento para seguro. Es como un embarazo si lo vemos desde la fertilidad. ¿Ok? Es decir, llegan buenas y nuevas noticias que siembras ahora y siete u ocho meses después, yo te diría que en la segunda temporada de eclipses, que es hacia el mes de diciembre, tú vas a estar como muy pendiente de todos los procesos que recogiste. Es decir, la semilla, lo que empieces a hacer en este momento, donde pongas el ojo, donde pongas el norte. Si eres del signo de Tauro, dentro de seis meses ves buenos resultados. No te quedes como dando vueltas de si lo hago o no lo hago. Es el momento de buscar empleo, es el momento de comenzar a organizar, a buscarle nombre a la empresa, de pedir aumento de sueldo, de todo lo que quieras hacer. ¿Que se va a tardar la respuesta? Sí, un poco, pero al final va a ser definitiva. Lo que tienes que hacer es quitarte las vendas de los ojos e imaginar que hay un embarazo, que cada mes va creciendo la prosperidad y que cada mes vienen buenas noticias. No importa si eres hombre o mujer, lo digo de una manera figurada. Así que Tauro, yo te voy a recomendar hacer un ritual buenísimo. Es muy fácil y muy sencillo y además a ti te va a caer muy bien. Agarren una planta, si son del signo de Tauro, y en esa planta, en esa maceta o en la tierra, como tú quieras, le vas a poner monedas, le vas a poner cristales, le vas a poner papelitos que escribas, a lo mejor una cantidad de dinero, el cargo que quieres, el empleo, y riega esa planta, esa matita, ese árbol, para que a medida que vaya creciendo, simbólicamente es un acto de psicomagia y empieza a crecer también la prosperidad y la abundancia. Literalmente sembrar una semilla te va a dar dinero si eres del signo de Tauro. Y es muy fácil hacer. Virgo. Para nuestros amigos de Virgo, el arcano es el arcano del juicio. Es un buen momento para estar muy pendientes de hacer registros y asuntos legales. Si vas a hacer algo en tu trabajo, tienes que darle muchísima importancia a lo que se firma, a los contratos, y que no solamente queden las palabras, que siempre hay una firma o algún movimiento importante, administrativo, legal, o formal en el medio, para que todos esos proyectos o los ofrecimientos no se queden en el aire. Si tienes algo pendiente que pagar con abogados, con leyes, con papeles, buscan las letras pequeñitas pendientes de los detalles, de las transferencias, de las fechas, para que no vaya a haber un error. ¿Por qué? Si eres del signo de Virgo. Porque Mercurio, que es el planeta regente de tu signo, está retrogradando a finales del mes. Entonces, lo que sea legalidad, firmas o papeles, o se te puede perder, o se te puede perder una tarjeta de débito, o haciendo una transferencia puedes perder algo de dinero. Hay que estar muy, muy pendiente. Si eres del signo de Virgo, con transacciones financieras o transacciones legales. Para limpiarte de esta energía, si eres del signo de Virgo, te voy a recomendar hacer algunos bañitos con eucalipto. Tan sencillo como que todo el tiempo te estás limpiando de aquí a un mes con eucalipto, cada vez que tú quieras, lo hierves, lo echas desde la cabeza para limpiar los bloqueos, porque se puede poner un poco lento el tema de transferir o de firmar. Capricornio. Si eres del signo de Capricornio, me encanta esta carta porque puede venir un giro inesperado, en positivo. Eso sí. Que te puede sorprender y a los Capricornianos les puede caer así como ya va, yo no estaba preparado para esto en estos momentos, esto es sorpresivo, o hay alguien que se va del empleo y tú tienes que hacerle a lo mejor una, vamos a decir, una pauta, o tienes que estar pendiente del trabajo de otra persona, o te delegan muchas responsabilidades. No te preocupes si eres el signo de Capricornio porque al final sale bastante bien y resulta que con el tiempo es como que lo hiciste tan perfecto, las cosas salieron puntualmente, que te pueden dar una recompensa, un bono, un dinero o algo por eso. Claro, el esfuerzo de trabajo, las horas extras te van a mantener agotado y hay que cuidar un poco la salud porque el trabajo va a ser un poquito forzado y yo diría que van a tener algo de sueño, de cansancio o de fatiga, pero que vale la pena, sí, que van a tener recompensas, sí. Si eres el signo de Capricornio, te voy a recomendar que cada vez que puedas hagas algunos baños, en general con cítricos, a mí me gusta mucho cuando hay este cansancio, sin embargo es un cansancio que vale la pena hacerse baños de agua con la ralladura de un limón, lo echan desde la cabeza, enjuagan y van a ir quitando ese cansancio para poder rendir y estar lúcidos en ese, en ese trabajito que sale de más para nuestros amigos de Capricornio. Muy bien, hasta ahí vamos con los de tierra, ¿verdad? Sí, hasta ahí vamos con los signos de tierra. Milito, dudas, comentarios. Mira, yo la verdad es que estoy muy atento a lo que dice y al final voy a hacer preguntas. Anótenlas porque a mí se me olvidan, Leo. No, está muy bien, no hay dudas, no hay. Ok, igual al final les voy a dar una recomendación y les voy a enseñar a hacer unos rituales excelentes para utilizarlo en cualquier época que ustedes quieran activar prosperidad indistintamente del signo que sea, ¿ok? Ok, muy bien. Mira que en esto surge. ¿Tengo qué? El en estos tiempos surge. Ah, exacto, en esto se dé más, diría yo, para todo el planeta. Signos del elemento aire, Géminis, libre y acuario. Géminis, el arcano para ti es la carta del ermitaño. Esto no me gusta tanto si hablamos de dinero, porque vas a estar pensativo y esas emociones, los sentimientos y todo lo que es la parte vibracional va a estar bajita, que obviamente cuando estamos con baja energía, la prosperidad, la creatividad, el avance también se pone lento. Y es que Mercurio comienza a retrogradar a finales del mes y también es tu planeta regente y ustedes van a estar pensativos y mucho más ocupados de los asuntos personales que realmente del dinero. Sin embargo, si eres el signo de Géminis, yo te diría, ¿cómo vas a estar viendo tanto hacia adentro y no tan pendiente de los bienes materiales? Aprovecha de descansar o de hacer limpiezas importantes donde puedas sentir que aligeras las cargas para que cuando llegue finales del mes de junio o ya estés en la fecha de tu cumpleaños, estés activo, mucho más tranquilo, mucho más descansado para pensar con claridad de cómo vas a tener que arrancar rápidamente los negocios. No es un buen tiempo para buscar en ti si eres el signo de Géminis, cambiar de empleo. Trata de esperar hacia el mes de julio que vas a estar muchísimo más activo porque a lo mejor lo que empieces en este momento debes estar consciente que va a ser de poca duración. No es que esté mal, es que sabes que no te va a durar en el tiempo. Como Géminis va a estar tan sensible y no se va a poder concentrar tanto en los nuevos proyectos, es necesario limpiarse de los bloqueos a la prosperidad. ¿Cómo se limpian? Pueden hacer algunos baños con romero. El romero es excelente para eso porque limpia desde la cabeza hasta los pies. Lo hierven un poco, lo echan desde la cabeza, enjuagan y así se van a sentir menos emocionales para poder trabajar en calma. Libra. Si eres el signo de Libra me gusta muchísimo esta carta porque es la carta del mago y ahí Maro está contento, me parece muy bien, la pegaste Maro. Nuestros amigos del signo de Libra ya arrancaron, ¿sí? La carta del mago es la carta número dos, a pesar de que está enumerada como el número uno, es el segundo paso que se da. Es como que el bebé ya nació pero ahora está gateando, está a punto de ponerse de pie, está a punto de comenzar a caminar. Es decir, que para nuestros amigos de Libra tienen todo en el aire y ya poco a poco se empiezan a concretar algunas cosas. Ustedes se van a sentir un poco ansiosos porque van a querer que se dé más rápido, pero pueden venir proyectos que habían quedado estancados ya a formalizarlo y un nuevo arranque, como siempre les dije, hacia el segundo semestre. Dile a todo que sí, si eres del signo de Libra. De manera de que cuando Mercurio esté directo, ya sea a finales del mes de junio, ustedes ya sepan con qué se van a quedar. Dile sí a las reuniones, dile sí a esto, dile sí a lo otro, afina detalles para que solamente las opciones con las que tú vibres puedan quedar. Es un momento como de magia, todo a la vez y todo lo que se había caído, llegan oportunidades todas juntas. Así que después el problema, si eres del signo de Libra, es buscar por dónde vas a elegir. Pero eso lo vemos el mes que viene, no te preocupes cuando Mercurio esté directo. Para Libra, hacer baños de flores, va a ser excelente. Las flores que tú quieras, girasol, margarita, rosas, gardenias, lo que tengas en casa, o las esencias que te gusten, florales, para que haya ese florecimiento económico que de verdad que estaba como estancado para nuestros amigos de Libra. Y me gusta esa carta del Mago. Bien por ti, Maro. Acuario, si eres el signo de Acuario, sale la carta del Sol. Aquí todo el mundo va a querer hacer algo con Acuario. Sin embargo, la carta del Sol hace que el ego crezca un poquito, que no se te vaya, como decimos los venezolanos, a quemar uno de los conejos, porque vas a estar asando dos conejos a la vez. Vas a querer hacer muchas cosas y con muchas personas, si eres el signo de Acuario, y puedes descuidar una. Entonces es preferible que termines una actividad a nivel financiero, y comiences con otra, para que no vayas a perder el detalle, porque puedes estar tratando de abarcar demasiado, y al final del mes de junio puede haber una caída, donde hay un reclamo, una pérdida de clientes, o simplemente algo que se te olvidó por tener tantas actividades. Para el signo de Acuario, la carta del Sol es muy productiva si trabajan la seguridad y la confianza, pero sin ego, ¿ok? Sabiendo de que puede ser muy bueno en una actividad, pero también eres humano y te puedes equivocar, y si ves esos detalles, buscas ayudas, te apoyas y te organizas, te va a salir muchísimo mejor. A mí me gusta mucho cuando sale la carta del Sol, y siempre lo recomiendo, y en este caso para Acuario, trabajar con girasol, o hacer baños de girasol, o esencia de girasol, o vestirse de color amarillo para conectarte con el Sol, que es la seguridad y la confianza. Ok, oye, Mere, hasta ahí nada más una duda. Cuando dices con flores, por ejemplo, y decías que cualquier flor, ¿qué se hace? ¿Como un té? ¿Como si fueras a hacer un té? Imagínate una sopa, para que sea más grande, en vez de un té. Agarras una olla grande cada vez que ustedes vayan a hacer baño, en este caso que recomendé, los de girasoles, los de agua con rayadura de limón, o los de girasol, en cualquiera de esos baños que estoy recomendando, incluso los de eucalipto. Agarran una olla grande que sea de dos litros de agua aproximadamente, y pueden poner, en el caso del eucalipto, suficientes hojas de eucalipto, si es de flores, diferentes pétalos de flores, o de una sola flor, pero que sean bastantes, no le pongan poquito, que sean suficientes, al igual que el girasol, y pueden ponerle los pétalos del girasol, y si no tienen ninguno de esto, pero tienen la esencia, agarran agua, le echan unas gotas, un pequeñito hervor de dos, tres minutos, y listo, se echan sus bañitos, y están perfectos, al igual que lo pueden hacer con el romero. Los que sean baños de limpieza, como el eucalipto, y el romero, que yo les diga, tienes que limpiarte, se los enjuagan, y los baños de activación, que son los de florecimiento, por decirte, con mandarina, con los de girasol, con los de las flores, que digo, para activar y florecer, no se los enjuague, déjenselos allí. O sea, eso ya después de que te bañaste, ya te echas eso al último, ya, ya te secas. Y te secas y lo deja, obviamente, dándole la intención, porque yo siempre les digo, yo les doy tips de rituales de psicomagia, pero ustedes le dan la intención, si yo me echo un agua con flor y no hago nada, obviamente no pasa nada, pero si le doy la intención, me concentro en visualizar en lo que quiero, proyecto mis trabajos, X empleo, digo realmente cómo lo quiero, y si no lo quiero, que se abran los caminos para mí, pero visualizo esa energía, allí le estoy dando una buena intención, y me cambia la cosa. Ok. ¿Podemos decir algún tipo de palabras, oración, algo? Afirmaciones, sí, claro. Pueden decir sus afirmaciones, pueden decir decretos, o si no saben qué decir, o no se saben, alguna oración, algún decreto, o una afirmación que tengan, hablen con sus ángeles, como si fuesen esos amigos imaginarios, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé quiénes son mis ángeles, pero pido a mis ángeles de luz que en estos momentos me den asistencia, que se abran los caminos, ángeles, estoy aquí para que me den la guía, para que yo a partir de este momento me sienta seguro, para que me lleves al empleo perfecto para mí, y en agradecimiento se echan su baño, y ya es una buena oración, y es un buen momento para meditar, y apartarte un poquito de la bulla externa, que hace que esos momentos sean tan sagrados, si ustedes quieren hacer una oración, según tu religión, pueden hacerlo perfectamente, si quieren hacer un decreto que se abran los caminos para mí, o en este momento se abren los caminos para mí, perfecto, ese es tu baño, es tu intención, es tu energía, siempre en positivo. Muy bien, y antes, o sea, la oración, antes de bañarte, o durante. Durante, cuando estés haciendo el baño, cuando estés haciendo el baño, y si es de limpieza, entonces me limpio de toda esta energía, de los bloqueos, de la rabia, del miedo, de la mala racha, de lo que ya no quieras, pides limpiarte, restriegas el cuerpo, y enjuagas, y listo, al final puedes decir, ya estoy listo para avanzar, ya estoy listo para evolucionar, ya estoy listo para que llegue lo nuevo, pero tú le das la acción de lo que sea necesario para ti en ese momento. Ok, muy bien, muy bien. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio, y piscis. Para nuestros amigos del signo de cáncer, qué buena carta, la rueda de la fortuna, me parece muy bien, toques de suerte, momentos mágicos, llamadas, mensajes, y cosas que se comienzan a activar para ustedes, nuestros amigos del signo de cáncer, ya era necesario, no solamente para ti, sino también para el hogar. Sin embargo, siempre les digo, recuerden que Mercurio cuando retrograda, te da una pausa, acelera, te da una pausa y acelera, y a pesar de que tienes la rueda de la fortuna activa, si eres del signo de cáncer, ten tu plan de ahorro, ten tu plan B, ten tu colchón, no te pongas a despilfarrar dinero de más, porque luego te puedes arrepentir. Hay que tener un poco de cuidado, porque además hay muchos planetas retrógrados, y a pesar de que, gracias a Dios, si eres el signo de cáncer, no te va a faltar nada, bueno, agarra un poquito la mano para que no te vayas a exceder, porque van a estar como muy nobles con la pareja, con los amigos, con la familia, y pueden estar gastando dinero extra. Esta buena racha de dinero que vayan a llegar, organízate, ahorrate, planifica, y te va a ir muy bien, incluso desde aquí hasta el mes de septiembre, donde puedes tener un toque con la rueda de la fortuna. Yo le diría a nuestros amigos de cáncer, que es un buen momento también, para ahorrar, hacer el mercado de la casa, y conectar con cosas para la cocina, el hogar, o alimentos. Allí sí pueden hacer grandes inversiones. Si eres el signo de cáncer, hay un ritual espectacular, que a mí me encantan. Puedes agarrar un envase de vidrio, ¿sí? Un envase de vidrio donde venden la salsa, la mayonesa, así de sencillo. Y vas a poner muchos granos. Cuando esté bien limpiecito, vas a poner muchos granos, como por ejemplo, maíz, frijoles, arroz, todos los granos, un poquito de cada grano que tengas en casa. Le pones la mano, le pones la bendición, pides que eso traiga dinero, que traiga alimentos para la casa, para la familia, lo cierras y lo pones en tu despensa, o en el lugar donde guardes tu comida. Y eso va a hacer que siempre tengas dinero para tu mercado, para el hogar y para la casa. Y por supuesto, para bendecir los alimentos, que es donde tienen la rueda de la fortuna en este momento. Es un ritual hermosísimo. Escorpión. Si eres del signo de escorpión, sale la carta del colgado. Y la carta del colgado puede traer un poco de desespero en el área económica o en el área de prosperidad. Sin embargo, no te preocupes si eres del signo de escorpión. Ocúpate. Esto es porque pueden estar en negativo, porque pueden tener pensamientos un poco, vamos a decir, pesimista, o porque pueden estar recogiendo la ansiedad, o pueden estar recogiendo, yo diría que la misma angustia de las personas que tienen alrededor. El escorpión, si quiere cambiar el pensamiento, mira la diferencia. La carta está colgada. Si yo cambio el pensamiento, cambio de actitud, y me aparto un poco de esas personas o situaciones, la carta sale iluminada. Y más bien es una persona con el pensamiento con brillo. Si quieres resultados distintos a nivel económico, deja las peleas. Si hay gente negativa alrededor, apártate. Y si hay alguien que se tiene que estar limpiando todo el tiempo en estos momentos, sobre todo del área de trabajo o de ese ambiente un poco hostil, son los escorpianos para que ustedes también se mantengan en la línea y no vayan a estar discutiendo con todo el mundo, o en un ambiente de trabajo donde hay demasiados conflictos, porque eso te frena la prosperidad, la abundancia, o si tienes ventas. Así que para los escorpianos, el mejor ritual y súper sencillo, si lo quieran hacer diario, interdiario, o cada vez que estén pesados, o lleguen del empleo, o incluso si están trabajando en casa, desde este trabajo en línea y se sienten hostiles, van a agarrar un poco de sal, sal gruesa, sal marina, exfolian el cuerpo, se limpian por todos lados y enjuagan. Y así le van a quitar un peso a esa oscuridad para conectar con la iluminación o esos pensamientos positivos y dejar atrás lo negativo. Pisces. Nuestros amigos del signo de Pisces, la carta es la carta de la luna. Cuídate en el trabajo o en el empleo o de los negocios que puedes hacer con algunas personas que pueden tener algo guardado, algo escondido, o pueden ser desleales. Si vas a hacer compras, ventas, vas a tener algún tipo de entrega de dinero, cuidadito del otro lado, a que no se vayan a quedar con algo que te pertenece. No vayas a prestar dinero en estos próximos tiempos, si eres del signo de Pisces, por favor, porque lo puedes perder o puede tardar demasiado tiempo en que te lo regresen. Es un dinero que queda como en la nube, que queda como en el aire. Y del otro lado, es como que si de cierta manera sabían que esto iba a pasar, es decir, te pueden decir, te voy a devolver el dinero en una semana y resulta que saben que no te lo pueden pagar durante meses. No es un buen tiempo para los piscianos en hacer de verdad algún tipo de transacción donde no sea al momento. Te compro, te vendo, dame y listo. Si hay algo que dure en el tiempo y van a abonar algo para que te lo den después, no te lo recomiendo. La carta de la luna me habla de traiciones y deslealtades. Y en este caso con dinero es pérdida. Así que vamos a limpiarnos si eres del signo de Pisces. A ti también te voy a recomendar baños con eucalipto que son muy buenos. Todo el tiempo te estás limpiando y limpiando y limpiando. Y si tienes alguna duda, cuando estés haciendo estos baños de eucalipto, pídele a tus ángeles que te muestren la verdad. Muéstrame la verdad, muéstrame el camino, que si hay alguna mentira o algo, yo lo vea claramente. Pero todo el tiempo se están limpiando. Cuidado porque no me gustó mucho esta carta. Oye, y como recomendación, seas del signo que seas, no prestes dinero a nadie. La verdad. Es el mejor consejo que hemos escuchado aquí en los sobrevivientes. No prestes dinero y punto, te lo evitas. Claro, si no te sobra, no lo prestes. Si te sobra y lo vas a hacer por bien. Dónalo. Dónalo, ¿no? O bueno, ya nada más a ver si regresa bien. Si no, ya hiciste una donación. Así está esto. Un diezmo, un diezmo. Un diezmo, por supuesto. Buena idea. Sí, así es. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, la carta del carro dice, vas a toda velocidad a saber qué es lo que haces. Si hay temas donde tengas que invertir para remodelación, para mudanzas, para cambios, o incluso para cosas que tengas que reparar, bueno, ya sabes que a lo mejor vas a tener que gastar de más porque pueden salir como temitas imprevistos allí. Nuestros amigos de Aries también deben tener muchos cuidados si hablamos de prosperidad y de bienes materiales con los vehículos o los medios de transporte. Recuerden que mercurio comienza a retrogradar y en este caso para Aries, vehículos, motocicletas y hasta bicicletas les puede dañar. Entonces lo que vayas a reparar puede ser un gasto extra para ti. Para Aries, si están todo el tiempo limpiando la casa, si están todo el tiempo limpiando el vehículo porque ellos recogen también energía, se van a evitar algunos gastos extras. Para Aries, no es que esté mal la energía, es que esos gastos imprevistos, obviamente, te quitan los ahorros y te ponen de mal humor y ustedes se irritan fácilmente. Entonces para Aries, los espacios son los que están muy cargados. Si quieres evitar gastar un dineral porque el sistema eléctrico se dañó, porque tuviste que reparar un baño y el baño al final salió otra cosa y otra cosa y otra cosa y sigues gastando dinero, limpia ese espacio. Si el vehículo te está fastidiando, reparas una cosa, luego te sale otra, limpia el vehículo. ¿Cómo lo vas a hacer? A mí me gusta mucho hacer saumerios, puedes hacerlo con cualquier hierba que tengas en casa, con romero, con tomillo, con orégano, con eucalipto y si no, simplemente agarras tres inciensos que pueden ser de mandarina, de sándalo o cualquier incienso que a ti te guste y lo pasas por los ambientes, por la oficina, por la casa, por el carro, por la motocicleta, por lo que se esté dañando frecuentemente si eres del signo de aire. Leo. Para Leo sale la carta de la estrella, salen caminos relativamente abiertos, no es que el dinero vaya a estar bloqueado por completo, es como voy avanzando, no me fue mal, no hay un tema realmente de bloqueo, pero sí deben estar muy pendientes de no estar como tratando de ahorrar en temas de salud, es decir, si te sientes mal, gasta en ir al médico o en tu tratamiento médico o si tienes que hacer algún gasto para tu salud y tu bienestar físico, no dudes en hacerlo, porque a medida que vaya pasando el tiempo eso se va a ir acumulando y al final lo más importante no va a ser el dinero sino la salud. El dinero va a llegar y lo vas a recuperar fácilmente, lo que pasa es que a nivel físico ustedes pueden tener un malestar y por tanto querer trabajar, trabajar y cumplir con las responsabilidades, al final como que te salió más cara o un poco más costosa la operación, la medicina o el médico porque no fui a tiempo y eso obviamente se va a reflejar en la prosperidad. También tienes que soltar un poco de dinero o vas a tener que ayudar a otras personas que a lo mejor necesitan algún tratamiento médico o algo de salud y entre varios pueden colaborar, pero el dinero siempre va a estar allí para ti si trabajas desde el bienestar y desde el equilibrio y desde el darle prioridad a la salud y no a los bienes materiales. Para evitar todos estos conflictos con la salud si eres del signo de Leo y no quieres estar gastando dinero pero quieres estar obviamente centrado y en bienestar tienes que estar en equilibrio, trabajo, me atiendo a mi salud física, trabajo, ayudo a otros que se sanen. ¿Qué puedes hacer allí? Frecuentemente si te sientes como demasiado cargado puedes utilizar esencia de lavanda, aceite de lavanda, de manzanilla, de tilo, incluso tomar infusiones hasta de hierbabuena, cosas que te relajen para que estés en equilibrio y si sientes que la salud no está muy bien ya sabes que tienes que ir al médico porque al final te vas a enfermar y te puedes quedar sin dinero. Eso no está muy bueno. No, para nada, nada bueno. Para nada, nada bueno. No está mal si tomas previsiones, ¿ok? Gastas el dinero, vas a consulta y perfecto, pero si te pones un poco quisquilloso con la salud al final te puedes quedar sin las dos cosas. Es un tema de elección para nuestros amigos de Leo. Perfecto. Sagitario. Si eres el signo de Sagitario, esta carta no me encanta, es la carta del diablo, cuidado con bloqueos, cuidados con caídas, con estafa e incluso con robos los próximos días. Y si se trata de prosperidad, ten cuidado que vayas con tu teléfono celular y te los roben, cuidado con el carro, cuidado con la casa o que vengan personas a quererte quitar lo que te pertenece. Hay que tener un poco de cuidado con estafas, inclusive si eres del signo de Sagitario, porque puedes estar muy confiado y hay que abrir un poco los ojos. Obviamente la carta del diablo es un bloqueo completo a la prosperidad los próximos días y hay que estarse limpiando frecuentemente. Yo siempre he dicho que si estamos alineados, por más que hay un bloqueo, podemos salir adelante. En este caso para los Sagitarianos hay que ponerle un poco de cariño a esas limpiezas. Yo te recomendaría que lo hicieras a diario o interdiario. ¿Qué puedes hacer con un bloqueo tan grande, con estafas y con peligros? Uno, pedir la asistencia al Arcángel Miguel para no estar en un lugar de peligro, de robos o de estafa. Y dos, agarras agua, un poquito de vinagre y por lo menos dos o tres veces por semana te limpias desde la cabeza pidiendo limpiar y sacar todos los bloqueos, las mentiras, la energía oscura que puedes tener encima y toda esa pesadez económica que puede venir para los Sagitarianos. Obviamente al final lo enjuagas. Agua, un poquito de vinagre, restriegan el cuerpo y enjuagan. Y van a ver una, pero una gran diferencia. Oye, pues ahí está. Qué interesante todo esto de, nos dices cómo, cómo, nos puede ir mi querida Mere, pero nos dices también cómo contrarrestarlo, que eso es lo importante, ¿no? O cómo potencializarlo. Claro, es que el ser humano es energía, ¿sí? Y hay personas que obviamente no van a creer en esto, pero cuando nosotros comenzamos a estar con mala vibra, nosotros mismos los bloqueamos, no es que nos estén haciendo trabajos oscuros, es que los mismos pensamientos y la rutina hacen que estemos pesados. Y cuando limpiamos esa energía, ya es distinto. Y si no lo crees, hazlo, porque en esos cinco minutos donde tú estés haciendo tu ritual, estás descargando. Tú mismo estás descargando. Claro. Y bueno, voy a hacer una pregunta que me surgió, o sea, hacer baños continuos, cotidianos. Ahorita mencionaste, no sé, para diferentes signos, un baño en específico. Pero por ejemplo, Maro, yo somos un signo en especial, yo cáncer, Maro, libra, ¿no? Y ahí vamos. Y tú me dices, ¿sabes qué? Este, yo digo, bueno, me dijo que con flores, ¿no? O me dijo con eucalipto. Pero si yo me vayo, por ejemplo, dos, tres veces a la semana con este tipo de, de este, de materiales, ¿cómo puedes decirlo? Este, materiales, ungüentos y demás. ¿Es bueno? O llega un momento en el que puedes que atraigas una energía negativa. ¿Qué pasa? O sea, si puedo vayarme con diferentes cosas. Sí. O tiene que ser específicamente lo que tú me estás diciendo. No, no tiene que ser específicamente lo que estoy diciendo. Todo esto es una referencia. Por ejemplo, nosotros siempre nos casamos o nos enganchamos con los que más nos guste, en aromas o con los que nos haga sentir más cómodos. A mí particularmente me gusta mucho limpiarme con sal marina y le pongo diferentes esencias porque hay además aromas que vibran conmigo y las uso frecuentemente esas. Pero a lo mejor veo otro ritual y otro baño y le agrego. ¿Ok? Entonces, en este tiempo te estoy recomendando esto por la carta, por la vibración que me da. Pero si a ti te gusta agarrar el de agua y vinagre porque también te sientes pesado y luego quieres hacer el de florecimiento, bienvenido sea. Es tu energía. Puedes hacerlo perfectamente. De hecho, fíjate que les voy a dar algunos tips en general para cualquiera de los signos y lo puedes utilizar en cualquier época del año, cuantas veces tú quieras, sin obsesionarse, por favor, porque entonces la gente, si no sale de su casa, si no se limpia cinco veces al día, la vida es vida y hay que vivirla. ¿Sí? Que voy a tener buena vibra, que voy a poner armonía, que me voy a limpiar cada vez que a ti te provoque. Perfecto, es tu energía y de hecho nosotros sentimos cuando estamos pesados o cuando viene una buena racha y es tu oportunidad. Perfecto, pero sin obsesionarse con estas cosas como tampoco cerrándose por completo. Hay que buscar un equilibrio. Cosas con las que pueden limpiarse, con las que pueden más bien activar dinero. De limpieza, como les dije, básico, el eucalipto. ¿Ok? Básico. Les estoy dando los básicos que pueden utilizar todo el año. Pueden trapear su casa, su oficina, hierven el eucalipto y pasan ese trapeador y lo limpian por todos lados. O lo pueden poner en un spray con agua, esta agua del eucalipto, un poquito de alcohol y ponen el spray y limpian. De hecho, yo siempre cargo uno encima y me limpio cada vez que leo las cartas y con eso me depuro de la energía. Y eso lo pueden utilizar cada vez que deseen. Cargo uno en el carro, en el carro y limpio mi carro. Perfecto. Oye, de una vez le echan alcohol para desinfectar, ¿No? Ahí sí. Sí, fíjate que yo tengo uno hecho de puro alcohol en estos momentos del COVID, puro alcohol con hojas de eucalipto y me limpio para todo esto. El eucalipto entonces podemos poner que es para la abundancia o nada más para el dinero. No, es para la limpieza, para la limpieza de cualquier bloqueo. En este caso lo estoy utilizando para limpiar los bloqueos del dinero, pero si un día yo me siento cargado físicamente, puedo utilizar también el eucalipto. El eucalipto es un básico de limpieza, ¿Ok? Para depurar energías. Ahora, esto que te voy a decir de que en adelante si son activadores de prosperidad. Por ejemplo, piedras que quieren cargar. Esto es una pirita, allí lo van a ver, aquí creo que las también, ajá, allí. Parece como una piedrita de oro, ¿Verdad? Eso es una piedra que se llama pirita y conecta, como verán, con el oro, con la prosperidad y la abundancia. Y es que su misma forma y su mismo color se ve como una piedrita de oro. Esto lo pueden cargar en su oficina o en el lugar donde guarden el dinero para activar obviamente la prosperidad y la abundancia. Entonces ustedes tienen muchos pesos, muchos dólares, muchos euros. Pónganlo allí. O pueden poner una bolsita del dinero, yo la cargo a mi cartera. Una bolsita del dinero con un billetito de cualquier país o cualquier denominación y una pirita para que siempre tengan dinero. Es un tip básico. ¿Ok? Esencias o aromas con los que pueden activar prosperidad y abundancia. Mandarina. Perfecto. Yo creo que es la esencia universal para hacerse baños con la piel de la mandarina. Cuando ustedes se comen una mandarina y pelan esa mandarina, pueden hacerse baños, los hierven o pueden utilizar esencias o aceite de mandarina y ponerlos en los puntos de perfume, en sus manos, en la billetera, ponérselo en las manos a las personas y es perfecto. O poner un poco de aceite de mandarina y agua y lo utilizan como un spray a diario. Ok. En la oficina, en la casa y es perfecto. Meredith, haz de oler ahorita bien rico, ya estás ahí. ¿Qué? ¿Tú crees que no? Pero sí, huele divino. Sí, sí, lo creo. Oye, además la mandarina huele muy, muy rico y aparte sabrosa, muy sabrosa. Es de mis frutos favoritas además. Bueno, cada vez que tú te vayas a comer una mandarina, guarda la piel de la mandarina, la hierves un poco y te echas unos baños para activar dinero. Y te voy a dar un tip mejor aún, que dirán, ella sí repite ese baño, pero es que como a mí me funciona, yo se los quiero regalar. El laurel, ¿sí? El laurel con el que cocinamos, el que está básico en nuestros alimentos, en nuestra despensa, es maravilloso. Y en la simbología del laurel desde la antigüedad viene para las victorias, eran las que le ponían también en esas coronas de abundancia y de prosperidad a los ganadores. Entonces todo lo relacionado con batallas ganadas, proyectos, prosperidad y abundancia, está relacionado con el laurel. Hacerse baños de laurel es maravilloso. Hacerse baños de laurel con mandarina, con la piel de la mandarina, con esencia de mandarina, es maravilloso. Y mejor aún, compren hojas de laurel, le ponen esencia de mandarina y las ponen en sus carteras e incluso las regalan. Yo me la paso todo el tiempo regalando hojas de laurel llenas de aceite. Si un día nos vemos en México, les puedo jurar que se las voy a llevar como gesto de gratitud, porque todo el dinero que tú das regresa a ti infinitamente multiplicado. Pongan una hoja de laurel con esencia de mandarina o con aceite de oliva en su billetera. Para que ustedes vean que si sea a último momento, ustedes reciben dinero. Muy bien. Muy padre, sí, sí. Pónganlo en la casa, en todos lados. Y como dice Meryl, que qué bonito regalo, ¿no? Claro. Por supuesto. Yo en diciembre, yo en diciembre compro muchas hojas de laurel y donde voy pasando voy echando y la gente se queda así y hay personas que me dicen se me rompió la del año pasado, regálame otra vida de laurel. Y así voy todo el tiempo. Así que es un buen momento para hacerlo en estos tiempos donde todos necesitamos conectar con la prosperidad. Por supuesto. Perfecto. Muy bien. Padrísimo, padrísimo. Oye, Mery, este saliendo, saliendo de tema, veo que tienes un tatuaje muy padre, ¿quieres un rosario? En la mano. Tengo muchos, tengo muchos tatuajes. Yo visualicé dos, uno en cada mano. Este es un rosario, ¿ok? Este es un rosario, ahí está el rosario. Este no me sube mucho en la manga de la camisa, es el nombre de mis hijos, no se ve bien, pero es el nombre de mis hijos. Esta es una cruz celta que se llama anc, y es la puerta o la llave de la vida. Y tengo paz. Esta es la palabra fe, como un crucifijo. Ah, sí, claro. Ajá. Y por acá tengo el árbol de la vida. De la vida. Que es para honrar a los ancestros. Y tengo otros más que no les puedo enseñar. Ah, ok. No, no, está bien, está bien, digo. Es que es difícil porque es hacia los pies. Claro, claro. Por supuesto. No, y donde tengas, me queda meredito. O sea, finalmente, todos tienen un significado, por algo te los pones, ¿no? Finalmente creo, creo que las personas que llegan a plasmar algo en su cuerpo, ¿no? Como en este caso los tatuajes y demás, es porque tiene algún significado. Algunos se lo toman por moda, pero. No, pero aparte, aparte dicen que te pones el primero y ya no, ya no paras. Sí, ya. Eso es verdad. Eso es verdad. Ya después que tienes uno, te vas poniendo creativo y van viniendo otros significados y aquí va. Entonces, bueno, por ahí me falta un símbolo del infinito para traer dinero. Un día de esto lo hago. Me falta algo para traer prosperidad. Tengo toda la parte celestial, pero no tengo prosperidad. Va a tener que llegar tinta a esa parte. Muy bien, Mere. Perfecto. Pues te deseamos toda la prosperidad porque lo mereces. Amén. Es muy linda, es muy linda por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Te lo agradecemos mucho y pues nos vemos el mes que entra, ¿no? Sí, por supuesto. Recuerden que siempre estamos en contacto por las redes con ustedes y siempre es rico compartir todas estas cosas que yo creo que lo que hacen es poner un grano de arena a que la gente cambie la vibra y se olvide de tantos problemas, pero háganlos del laurel. En serio, háganlos del laurel. Es muy bueno. Oye, Mere, yo veo que Diario está subiendo cosas en Instagram. Yo te sigo en Instagram. En Facebook creo que no te gusta mucho el Facebook, pero bueno. Retomé el Facebook. Retomé el Facebook por ustedes, te cuento. Ah, muy bien. Sí, tenía Facebook muy abandonado y esta semana he estado activa y le dije a una chica, ayúdame a poner Facebook al día para poder estar en contacto con los sobrevivientes y hacerlo bien. Yo estoy mucho más activa en Instagram, pero sí tengo que retomar Facebook. No me daba tiempo, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Y en Instagram te encontramos, ¿cómo? Meredith 976 en Facebook, en Instagram y en Twitter. Meredith 976. Pues ahí está, mi querido Leo. Hay que seguir a Meredith para ver todos estos consejos todos los días. Creo que ya la sigo en Facebook, si no me equivoco. Ahorita lo voy a checar. Leo, me tienes que seguir en Instagram. ¿Qué pasa? Nos tenemos que seguir. Claro. Yo te doy, tú me das y ahí nos damos. Claro, porque además tienes que ver mi horóscopo diario. ¿Cómo vas a saber cuándo vas a ganar más dinero si no ves el horóscopo? Oye, por favor, sí. Yo creo que lo voy a tener, lo voy a tener en cuenta. Yo ahorita me ve. Maro, si lo ve. Y Maro, además, me manda memes y stickers. Lo digo públicamente. Pues invítenme y con todo gusto, por supuesto, que yo ahí también les mando. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, que ahí, que ahí iremos. Miles de bendiciones a ustedes, de verdad, en casa, que la prosperidad siempre se conecta y bueno, nos seguimos viendo el próximo mes. Así que bueno, les mando un besito a ustedes y a sus familias y sobre todo a la gente de México. Muchas gracias, Mery. Gracias. Igualmente para todos ustedes. Bendito pueblo de Venezuela, mi querido Leo. Amén. Vámonos. Chao, chao. Vámonos, señores. Bendiciones, Mery. Feliz noche. Chao. Adiós. Nos vamos, topo los sobrevivientes. Bye. Bye, bye.